Este gran acto, este gran evento, a los hermanos de Iztlán del Río, la verdad, algo que nos une grandemente, agradecer la presencia de las regidoras, regidores, síndicos, directores y en especial a todo el público que viene a ver este evento tan importante. Hay algo que siempre se comentó en el acto, la reflexión. Yo siempre he comentado que las batallas dejan mucha sangre, dejan mucha muerte, pero también dejan familias unidas muchas de las veces. Hay gente que comenta el tema de los franceses, la guerra que se vino por 3 millones de pesos. Mucha gente de aquí no lo sabe, pero nosotros tenemos una empresa francesa instalada en nuestro municipio que viene a hacer dos etapas en su inversión. La primera inversión fue de 100 millones de dólares. Entonces, fíjense la gran diferencia en donde vienen a pelear por 3 millones de pesos y hoy vienen a invertir en favor de México, en favor de los acatrenses, en favor de nuestra región, 100 millones de dólares. Eso detona grandemente la economía de nuestro municipio, de nuestra región. Y la verdad que eso debería de suceder siempre, que deberíamos estar unidos todos los países. Hay países que la verdad no tienen ni para comer. México, afortunadamente, tema de naturaleza, somos ricos y sobre todo el tema más importante para nosotros. Somos riquísimos en el tema de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos corazón para salir adelante en todas las situaciones difíciles. Hoy se ha representado una batalla, una batalla que la verdad no para porque nosotros seguimos trabajando, también batallando con temas de inseguridad, temas de presupuesto, temas de analfabetismo. La verdad, seguiremos trabajando para que todos los acatrenses salgamos adelante y nuestros hermanos de Islán. Hay algo muy importante que yo lo comentaba, que nos une desde tiempo atrás. El general Eulogio, el coronel Eulogio Parra vino y peleó en Acatlán de Juárez defendiendo nuestra nación. Nosotros los acatlenses luchamos y defendimos la vida de nuestro presidente Benito Juárez con el sacerdote de aquel tiempo, el sacerdote Melitón, para rescatar la vida de nuestro presidente Benito Juárez. En esta batalla, el 18 de diciembre de 1866, salimos victoriosos y se firma el pacto de rendición entre Francia y México, en donde el principal actor fue el coronel Eulogio Parra. Sé que mucha gente murió, mucha gente luchó, pero el presidente de la república, que nosotros le salvamos la vida, lo hizo generar el día 7 de diciembre, casi prácticamente 22 días después. Entonces, desde entonces, hay raíces que nos unen a Islán del Río y a Acatlán de Juárez, la verdad, que nos da mucho gusto haber hecho y haber logrado hermanar estas dos ciudades, estos dos municipios, por lo que siempre permaneceremos siempre a su disposición y esperándolos con los brazos abiertos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias. Gracias.